Un minutito de este lado, para que no nos digan asayo, pero aquí mero de volar. Es que si no, nos corres de aquí. A ver, déjalo pasar. De verdad, traigo el tiempo contado. Mi querido Yair, pues muchísimas gracias. ¿Cómo van los ensayos? A tope, a full, trabajando duro, emocionado, contento porque el team está maravilloso. Gozamos los ensayos, realmente la estamos pasando muy bien. Y estoy agradecido de estar en esta vaselina con Timbiriche, con mis compañeros, con Calimba, con La Vale, con María León. Y todo ese equipo maravilloso que está viento en popa. Oye, mi querido Yair, ¿cómo han tomado ustedes las críticas que de repente se han generado a través de las redes sociales? Digo, que si ya están más grandes, que si no van de acorde a los personajes. ¿Han podido ver eso? ¿Cómo han tomado sus críticas? Lo que he visto mucho es que es muy fácil criticar. O sea, definitivamente no nos podemos basar en críticas de gente que ni siquiera ha visto el proyecto. Ni siquiera han visto cómo bailan, cómo brincan, cómo van, cómo vienen. Los Timbiriche están en una condición increíble. Nosotros estamos sintiéndonos también muy bien en el escenario. Hay muchísima energía, está padrísima. Y aparte hay una gran experiencia de 40 años que lo respalda. Y aquí seamos muchos vernos así como ustedes, la verdad. La verdad, la verdad sí. O sea, creo que todos los proyectos que he hecho, todos han sido criticados. Cada cosa que subo a las redes sociales es criticada. Estamos en medio de un momento así, muy criticable, por decirlo así. Oye, mi querido Yairi, cambiando un poquito de tema. ¿Qué pasó ahí? Porque vi unas declaraciones que decías que te ibas a ahogar, que casi pierdes la vida. ¿Qué pasó ahí? No, me preguntaron por una experiencia extrema que haya tenido en el mar. Entonces, yo estoy en un lugar que se llama San Carlos, allá en Sonora. Y una vez me metí a bucear de noche y tuve un problemita ahí, ¿no? No encontraba la salida de un buceo y no veía nada. Estaba totalmente a oscuras, ¿no? Nos bajé sin lámpara. Bueno, bajé con una lámpara, pero la lámpara me daba, no sé, 20 centímetros nada más. O sea, oye, ¿y a raíz de eso ya te dio una fobia al mar o...? No, 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 no para nada. Digo, sí, fue un tremendo susto, pero nada más. ¿Qué da la experiencia? Mande. ¿Qué da la experiencia? ¿Qué da la experiencia, sí? Pero son errores que uno comete que no debería ser. ¿Qué significa para ti, pues, también el ser padre? Se viene el Día del Padre. ¿Cómo ha sido para ti esa parte? Muy bien. La verdad es que, por un lado, ha sido un aprendizaje. Siempre es un aprendizaje, pero por un lado con un morro de 25 años. Muy distinto a la relación y todo lo que estoy viviendo ahorita con mi hijo de seis, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Bueno, estoy en comunicación ahí con Tristan. Sé que va bien, que está sacando su música nueva. Y yo, por otro lado, pues, estoy viviendo con mi chamaco, ya sabes, la luna de mierda, los seis años. Es una cosa hermosa. ¿Vas a pedir algún festejo en especial, mi querido Jair? Me arranco un día nomás. Voy un día a Sonora y voy a estar ahí con mi plebe. Quiero tirarme todo el día con él. ¿Cómo llegan los del Día del Padre? Estaría padre que hicieras algo con Tristan, no música. Pues, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. La verdad, no sé bien cómo están sus cosas, sus tiempos. No he escuchado nada de lo que ha hecho. Pero, bueno, primero quiero escuchar a ver qué onda. Pero una colaboración estaría padre, ¿no? ¿Por qué no? Claro que sí, claro que sí. Me tengo que ir al ensayo corriendo, perdón. Vamos a rato. Gracias, bye, bye. Gracias. Sí, claro.